La verdad que esta iniciativa surge de parte de la discusión que vamos teniendo con los compañeros en asambleas y mismo en las agrupaciones, de llevar la universidad al ámbito laboral también, porque todo el tiempo tenemos puntos de encuentro entre trabajadores y estudiantes, no sólo por el contexto que nos afecta, sino también porque desde la universidad vamos a salir profesionales y somos hijos de trabajadores, que es lo más importante, entonces nos afectan las mismas cosas y sostenemos que una unión de trabajadores y estudiantes es fundamental para dar frente y dar lucha a esto que se viene, que es este contexto sociopolítico que todo el tiempo nos agobia. ¿Cuál es el modelo de universidad al que tenemos que aspirar? Una universidad que primero que no expulse a sus estudiantes, que las políticas de bienestar sean que contengan a todos, que le permitan la permanencia y el egreso sobre todo, vivir hoy es sumamente costoso, los menúes en la universidad están caras, las becas son simplemente un significado porque no nos alcanzan para nada, entonces creo que apuntar a eso, a que se empiecen a cumplir esas políticas de bienestar, que fueron un derecho conquistado por el movimiento estudiantil, sean realmente significativas y le permitan al estudiante poder permanecer y egresar en esta universidad. Creo que antes de definir un modelo de universidad hay que definir un modelo de país, si es un modelo de país productivo, que produce, que genera, que exporta, la universidad también debe estar allornada a esas necesidades, si es un modelo de país de especulación, de entregar las materias primas, de especulación financiera me refiero, bueno, habrá otra universidad, que creo que no es la nuestra ni es la universidad pública, no es esa la historia, entonces yo creo que es una universidad para generar profesionales que respondan a las necesidades de un país que produce, que exporta, que genera una exportación de materia prima elaborada y genera una sociedad culta, crítica, con un pensamiento amplio y democrático. ¿Crees que la comunidad universitaria en este contexto despertó, está defendiendo la universidad pública, la universidad que quiere? Yo creo que un gran sector, sí, lo dijo la marcha, fue la que habló por la mayoría de la gente, fue una marcha tremenda en Río Cuarto y en todo el país, pero creo que todavía falta para que la sociedad en su conjunto se involucre. Acá tal vez como es más chico es un poco más fácil, pero en las grandes ciudades todavía es más difícil. Nosotros como UEPC también nucleamos a un número importante de docentes que se gradúan en la universidad pero que después van a cumplir funciones a las instituciones de la provincia, ya sea en el nivel inicial o bien profesores y profesoras que van a trabajar en el nivel secundario, por lo tanto ya pasan a formar parte del sistema educativo provincial y eso nos une significativamente. Así que en ese sentido tenemos un vínculo importante, pero más allá de todo eso lo que nosotros reivindicamos con mucha fuerza es la educación pública, gratuita y estatal. Y creemos que es acá donde está apuntando esta nueva ley o la necesidad del gobierno nacional en este caso de tender a un tipo de arancelamiento, privatización o segmentación de aquellos que puedan sostener económicamente un arancel para acudir a la universidad, lo podrán hacer y los demás tendrán que ver cómo subsisten o qué tipo de vida eligen para su futuro. Así que en ese sentido tenemos una posición sumamente clara en defensa de la educación pública y de la universidad pública. En la marcha del 23 de abril tuvimos una hermosa postal donde todos los niveles educativos estaban presentes, defendiendo la educación. ¿Cuál es la importancia de esto, de esta imagen de que todas las banderas estén presentes? Para mí la importancia radica en la cantidad, no solo en la calidad, sino en la cantidad. Nosotros el único elemento que tenemos clave para empezar a ponerle freno a esta arremetida del gobierno nacional es llenar las calles de ciudadanía. Y la marcha universitaria fue un ícono importantísimo. A mi juicio me parece que ha sido un puntapié inicial para nuevas movilizaciones y marchas que son sumamente necesarias. Creo que la universidad y sobre todo el estudiantado pudo despertar a esta necesidad de proteger, recuperar y sostener la universidad. Y la comunidad en general fue acompañándola, no solo aquellos que tienen hijos e hijas que asisten a la universidad, sino también personas comunes que no tienen nada que ver con las facultades y sin embargo estuvieron presentes porque entienden que es algo que merece ser protegido en el patrimonio nacional.